Música Os pedí que escribieseis una emoción, ¿recordáis? Sí ¿Podríamos dar un repaso a qué emociones escribisteis? Si te interesa Si te interesa, entusiasmo Muy bien Decidlo fuerte Alegría Muy bien, muy bien Son emociones agradables Y la pregunta es ¿Surgieron esas emociones? ¿Las tuvisteis? Sí Pues vamos a decir un sí fuerte ¡Sí! Eso es, ahora me lo creo Porque las emociones agradables son para celebrarlas Como bien, tenemos Básicamente los tiempos Las que nos gustan y las que nos gustan menos Las que vamos agradables y desagradables Ahora vamos a jugar Y durante ese periodo Vamos a estar pues relajados Siguiendo el juego Pegándonos esos pelotazos que nos gusta pegarlos Y después nos sentaremos Miraremos aquella lista de emociones Y deberemos encontrar una agradable y una desagradable Que haya ocurrido durante el juego Y comentaremos un poquito Ahora solamente hay que jugar Sabiendo que te van a preguntar por lo que has sentido en muchas cosas Vamos a jugar los pelotazos Los pelotazos son siempre emocionantes A mí es lo que más me gusta Consiste en que quien tiene la pelota Tiene que meter el pelotazo que pueda A una persona que esté de pie Si te dan el pelotazo Te sientas ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma? De que quien está sentado porque ha decidido un pelotazo Pueda volver a jugar O desde el suelo, sentado Toca a alguien que permanece de pie Y da igual si es quien tiene la pelota o cualquier otro que anda huyendo por ahí El que está en el suelo se levanta a jugar Y quien está de pie y ha recibido el toque Se sienta en su lugar Si estamos sentados tenemos otra forma de volver a levantarnos y jugar Si la pelota anda por ahí y yo sentado la pillo Yo no mato a nadie Yo lo que hago es que la paso a otra persona que está sentada Y cuando hace la recepción yo ya me puedo levantar Si esa persona la recibe La tiene en su poder a su vez Se la pasa a otro que esté sentado Y ella se puede levantar No nos levantamos hasta que A quien le hemos enviado la pelota La haya recibido y la haya cogido Si se le escapa Pues nos quedamos los dos sentados y ya está Sobre el tiro Yo te lanzo la pelota José, tú la empomas Tú la coges en el aire Y entonces yo me siento ¿Me explico? Si te da, te sientas Si me da, me siento Si la cojo, te siento Si la coges, me siento yo Y tenemos la zona de juego Marcada por la línea amarilla Yo tiro la pelota al aire Y el que la pillen Pues es el que empieza ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! No os dejeis tocados Acordaos de tocar a gente Ah, bueno, que también se sienten Ah, bueno, que también se sienten Claro, claro, que también se sienten ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 10 9 8 ¡7 6 5 1 ¡Claro! Anda Muy bien, muy bien Vamos a repasar nuestra lista de emociones y sentimientos, está repartida en dos, agradables y desagradables, veis. Y vamos a daros unos segundos para buscar una o más emociones agradables, una o más emociones desagradables que me hayan ocurrido mientras jugábamos. Seguramente hay una palabra que lo puedes escribir de cerca, a lo mejor molesta, oye, no con nadie, pero el sentimiento es ese. Entusiasmo. ¿Ya las tenemos? No, venga, esperamos otro poquito. Pero yo haría una meta negativa. Busca, porque aunque sea leve, se lleva a la posibilidad de hacer las cosas. Pero no son muy negativas. Vale. La emoción no tiene por qué ser algo potente, una explosión, no. Las emociones, la característica que tienen es que son de corta duración. Pero en cuanto a intensidad son de muy leves a, vamos, tremendos, ¿no? Un buen susto que un coche me da, me atropella. Emoción desagradable, miedo. Primero sorpresa, que es neutra, que instantáneamente se encadena con otra, que es de miedo, de... Prevención, que no es agradable, al contrario. Y esa puede llegar a ser intensa. Ahora, que alguien me estuviese haciendo así con la pelota, pues a lo mejor impotencia, molestia. Venga, pues vamos a hacer un recorrido. Yo, burna, burna, no me sale, burnavidad. Burnavidad. Vulnerable. Vulnerabilidad. Eso es. Y alegría. Y alegría. Bien. Vemos la diferencia, nos gusta, no nos gusta. Animada y pensativa. Animada. Pensativa. Pensativa. Muy atenta y lo malo, dudosa. ¿Tú pides? ¿Tú pides? Sí, pasillo, ¿no? Muy bien, Raquel. Agotada. Y alegre. Molesta y la buena eufórica. Atenta y un poco dolorida. Es como ahí del mundo. Entusiasmada, alegría y un pelín de dolor por la rodilla, pero no quería pensar en el dolor, así que no sé si es de mi imaginación o el sentido. El dolor es físico. Es físico, sí. Y nos produce una molestia, que eso ya es una emoción. José. Alegría o euforia. Y con buscad una, porque es una culpa negativa, pues nerviosa. Cuando te vas a pegar, los nervios aparatan que no te piden con la esquina. Vale. Sí. Como lo he dicho antes, alegría y felicidad y molesta un poco lo que mataban. Es que me he echado el rato sentada. No sé si aparece en esta, pero un poco más que allá. Era renovada y agitada. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia emocional. Si es una actividad que pretende enseñar cosas, entramos en, no ya un juego lúdico y ya está, sino una actividad en un juego educativo. Concretamente, dentro de la inteligencia emocional, estamos poniendo sobre la acera una de las habilidades que tenemos que conseguir que los niños aprendan a base de entrenarla, pero también a base de estudiantes que es, que se denomina percepción emocional. No es ni más ni menos que ser capaz de distinguir qué emociones y qué sentimientos te están ocurriendo por dentro. La emoción, a diferencia de los sentimientos, es un suceso muy cortito en el tiempo. De tal manera que si estás en una situación de movimiento, agitación, se sucede relativamente, porque cambias de situación, de forma de estar, de lugar en la plaza. Muy a menudo, entonces, suceden situaciones que impulsan diversas emociones. Puede que la más frecuente sea la de la alegría, porque estamos curando. Pero ahí dentro, profundizaremos en el caso, hay muchas formas de alegría y hay momentos muy distintos. No es la misma alegría cuando te pego un buen pelotazo que cuando voy corriendo delante de ti porque me vas a pegar. Y me estoy riendo en las dos ocasiones, pero la alegría y la satisfacción de pegar, que un buen pelotazo, es distinta a la risa floja que me entra porque me vas a dar, me vas a dar, me vas a dar. Y que esa risa floja es producto de un cierto grado de impotencia. Las emociones son breves, los sentimientos son más prolongados. Las emociones nos están ocurriendo en dos ejes. No es la intensidad. Aquí son más intensas las agradables cuando estás entre amigas, entre amigos y estamos jugando. Y son mucho más leves, mucho menos intensas las desagradables. Pero siempre ocurre porque la cantidad de movimientos y situaciones distintas es una detrás de otra. Así que va a haber, siempre hay agradables y desagradables. Las desagradables estigas son muy leves, ¿de acuerdo? Luego, otro eje es si son muy agradables o relativamente agradables. Si son emociones muy, muy, muy agradables, nosotros vamos a querer hacer cosas para que vuelvan a ocurrir. Por eso un niño, una niña, quiere volver a jugar. Si se lo ha pasado muy bien, quiere volver a jugar a lo mismo. Y probablemente con las mismas personas. Quiere reproducir la misma situación para tener una emoción que recuerda que fue súper chula. Otras veces tenemos emociones también agradables que un grado de agradabilidad que es bastante menor. Yo llevo seis horas estudiando y estoy muy cansado, pero a la vez me siento satisfecho. Esa satisfacción puede ser brutal de grande, muy, 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 muy intensa y muy, muy agradable. O puede ser poco intensa y poco agradable porque el cansancio y la costumbre de estudiar no me supone ninguna novedad. Y todo es más plano. Es agradable, pero es poco intenso y tiene un grado de gusto menor porque estoy acostumbrado. ¿Lo veis? Percepción emocional. Reconocer y distinguir y poner nombre a las emociones que te están ocurriendo. Habéis visto la lista. Había muchas palabras. ¿Utilizas a menudo todas esas palabras para describir lo que siempre es? No, no, no. Hablamos en las principales. ¿Verdad? Y siempre las mismas. No. Hay poca diversidad en el vocabulario. Sí, sí. Percepción emocional nos pide que aprendamos lo que ha ocurrido. Que repasemos muchas veces esa lista hasta que no nos ha ocurrido. Y cuando estimulamos esos grados de los que ahora les llamamos, apreciar tanto nuestras emociones como los síntimos. Por lo tanto, es que no sabe que sea la concentración, pero también las emociones en los demás. Para poder estar en un grado de comunicación económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!